Aun cuando algunos candidatos han anunciado que inscribirán sus candidaturas para este fin de semana ante las autoridades electorales, todo apunta a que la gran mayoría dejarán para el último. La fecha a tope es el próximo martes 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Quedará nuevamente para el último. Los partidos políticos, movimientos y alianzas afinan sus listas de candidatos, no obstante hay complicaciones para cumplir con la paridad de género y el porcentaje de jóvenes que manda la ley. Reconoce el vocal del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera. En los casos que no estaban cumpliendo con el tema de paridad, del 30% de listas encabezadas por mujeres, del 25% en las listas de jóvenes entre 18 y 29 años, para que subsanen, no sé si tienen todavía esos problemas. La fecha a tope se cumple el próximo martes 20 de septiembre a las 18 horas. Posterior a la inscripción de las candidaturas, la ley prevé procesos de objeción, impugnación y apelación. Posteriormente, si no están satisfechos con la resolución, sube al Consejo Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia en temas electorales. El Consejo Nacional Electoral deberá tener evacuados todos estos recursos hasta el 18 de diciembre con listas definitivas para la impresión de papeletas. Para las elecciones seccionales de febrero del 2023, se elegirán a 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros de participación ciudadana. La decisión está en manos de 13.4 millones de electores. No se ha contratado aún a la empresa que estará a cargo del monitoreo en medios, ni se ha previsto monitorear casos de campaña anticipada. Y bien, recordemos también que las autoridades del Consejo Nacional Electoral han informado que se habilitó ya la página web para la consulta de los electores sobre su lugar de votación. Posteriormente, también se sabrá quienes integren las juntas receptoras del voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!